de la mano de un gran tiro libre y bueno, avisaba con esta jugada, miren esta fórmula, Sornosa y el centro de Carvajal. Bueno, avisaba porque iba a llegar esta después. Hola, hola a todos sudamericanos como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de, por supuesto que sí, volvimos con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y qué mejor manera que volver con una final de Recopa Sudamericana. Justamente el campeón de la Copa Sudamericana y el campeón de la Copa Libertadores enfrentándose como al comienzo de cada año para ver quién es el mejor del continente, quién es el mejor entre estos campeones. Por lo general, va últimamente en las coberturas que hemos hecho acá en la pantalla de Suda, se han dado batacazos. Defensa le pudo ganar en su momento a Palmeiras, le supo ganar en su momento y hoy en día estamos ante una llave que puede dar tranquilamente un campeón de Copa Sudamericana. Como siempre esto con tranquilidad, paso a paso, toco madera, pero la verdad es que últimamente somos el amuleto del Matas Gigantes. Es increíble porque estuvimos ahí en Córdoba en esa final de Copa Sudamericana frente a Sao Pablo que ganó muy bien el colosal, ya no es más el Matas Gigantes, ya es el colosal. Y la verdad es que independiente del Valle sigue haciendo las cosas bien, por más que se haya terminado un ciclo y haya arrancado otro. ¿Por qué digo que se terminó un ciclo? Porque se terminó una temporada. Es cierto, la idea sigue, sigue Anselmi, siguen las bases del equipo y llegan jugadores nuevos pero se amoldan muy bien a lo que es independiente del Valle en sí. Hoy la verdad fue una fiesta, el estadio una locura, no paró de llover en toda la noche, en todo el partido no paró de llover y con lluvia, con barro, con lo que quieran, independiente siempre fiel a su idea, siempre fiel a ese toqueteo, siempre fiel a esas ganas de jugar y esa ambición de querer más, de ir en busca de todo y de ganar. Y hoy en día demostró que la billetera no lo es todo. La billetera no lo es todo y el Mengao quedó en evidencia. Hoy el Mengao con un equipo que debe valer el triple de lo que sale el plantel independiente del Valle no pudo generarle un daño al arquero Moisés Ramírez. Así que simplemente eso quería decir en la predicción. En la editorial, en la previa de lo que fue el partido. Y ahora si les parece vamos a ver juntos lo que fue el resumen. Ya sé que ustedes quieren que hagamos la reacción en vivo, pero bueno, en este caso la hacemos a través de resumen. Ya sabéis que estamos también con el premundial de CONCACAF. Pero bueno, Independiente del Valle ganó muy bien hoy de manera contundente. Ahí en la transmisión dijeron que el estadio estaba un 80%. Este estadio moderno, muy lujoso que tiene Independiente del Valle es muy lindo. Me encantaría conocerlo algún día. Y yo sé que vamos a estar por ahí para conocer el estadio del Colosal. Que la verdad es que todo avanza. Avanza la infraestructura, avanza el plantel, avanza el equipo en general y va todo de la mano. Y es así. Y eso me pone muy contento. Hay muchos jugadores que no se fueron todavía, pero yo vi que estuvieron en planes de otros equipos. Como es el caso de Lautaro Díaz, por ejemplo. Junque también estuvo. Bueno, Pellerano. Yo pensaba que ya iba a dar un paso al costado por la edad, pero la verdad es que es increíble. Sigue vigente. Juega desnudo este muchacho. Pellerano con la edad que tiene juega desnudo igual. Es una locura, la verdad. Es una locura el equipo. Es una locura el sistema, todo. El técnico. Es increíble de por sí Independiente del Valle. Kendri Paez estuvo en el banco de suplentes el día de hoy. Así que también es otra de las novedades que tenemos para decirles. Muy lindo todo. Muy lindo todo. Hay una sintonía, hay un ambiente muy lindo. Y nada, me pone muy contento por el Colosal y por todos los hinchas, por todos los ecuatorianos en general. Porque sé que no es solo Independiente del Valle, es Ecuador en general que ha crecido mucho estos últimos años. Bueno, acá estamos viendo el sorteo. Ahí vemos la formación de Flamengo. Presten atención a los nombres. David Luiz, tenés también a Thiago Maia en el medio, de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vidal, Gabigol, Pedro, Ayrton Lucas, Varela. O sea, tenés un equipo que es de primera línea. Un equipo que es para jugar en Europa tranquilamente. Miren el banco de suplentes, Eric Pulgar, Everton. Locura. Increíble por donde mires el plantel del Mengao. Pero bueno, hoy en día estuvo en frente a un equipo que no necesita tener el plantel más caro. Que jugando bien te complica. Que jugando bien te gana, te goza. Porque te goza, la verdad es que ganando y todo te toquetea la pelota. Te hace ver como que es imposible agarrarla y sostenerla por un tiempo, aunque sea. Y fue desde el minuto cero. Desde el minuto cero vimos a Independiente del Valle manejando. Acá una gran atajada de Moisés Ramírez. Creo que hoy en día el arquero es muy importante para lo que fue el triunfo de Independiente del Valle porque las cuatro chances que tuvo Flamengo en todo el partido, las atajó las cuatro. Así que desde ese lado creo yo que Moisés Ramírez merece un párrafo aparte en este partido. A su vez también creo que debe bajar un cambio. Debe bajar un cambio porque yo lo noto muy efusivo, muy eléctrico. Y a veces eso te lleva a cometer errores, te lleva a cometer, ¿cómo decirlo? Al salir con mucho ímpetu y llevarte puesto un jugador, por ejemplo, olvidarte la pelota, fallar de cálculo a la hora de salir, que le ha pasado en varios centros que salió mal a descolgar. Es un chico con mucho futuro, con mucho talento. Estoy hablando de Moisés Ramírez, obviamente. Pero bueno, para que esté más tranquilo, para que esté más relajado. Yo sé que es algo que con el pasar de los partidos él va a ir corrigiendo y va a ir mejorando. Pero bueno, también me acuerdo de la final contra Sao Pablo que fue figura. O sea, la verdad es que el arquero hoy en día Independiente del Valle es muy bueno, Moisés. Y bueno, también es arquero de selección, por supuesto. Y si no tenés a Moisés Ramírez en la selección, lo tenés a Napa también, que es un arquerazo. Ahí estamos viendo las primeras jugadas. Uno de los jugadores que también noté muy impreciso y nervioso, creo yo, que es hasta que se amolde también al equipo, es Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez, muchas ganas, mucho ímpetu nuevamente. Al igual que Moisés Ramírez, miren, esta salida es muy buena como sale a Chicar. Es perfecta. Mucho ímpetu, muchas ganas de salir a buscar el gol, pero por momentos también tomaba malas decisiones. Quizás cuando se la tenía que dar un compañero apostaba mal y se la hacía solo. O sea, son cosas que, como les dije, que va a ir mejorando también Kevin Rodríguez, porque es un chico muy joven, es un chico con mucho futuro también. Pero bueno, son cosas que tienen que rever a la hora de estar dentro de la cancha. Pero igual esto es una opinión mía, como siempre les digo, yo no soy dueño, la verdad. Yo y mi punto de vista nada más. Acá estamos viendo una de las jugadas de peligro del segundo tiempo. En el primer tiempo ahí estuvieron viendo que la mayoría de las jugadas de peligro llegaron de la mano de Independiente del Valle. Sí, quizás fue Flamengo más efectivo o más peligroso. Mejor dicho efectivo, no porque no metió el gol, pero fue más peligroso, entre comillas, podemos decir. Acá este tiro libre es espectacular. Una gran atajada de Santos de la mano de un gran tiro libre. Y bueno, avisaba con esta jugada. Miren esta fórmula. Sornosa y el centro de Carvajal. Bueno, avisaba porque iba a llegar esta después. Un golazo. Es un muy lindo gol de pelota parada. Vieron que muchos dicen qué golazo de pelota parada. Bueno, este es un golazo de pelota parada. Es un córner que se nota que estuvo trabajado en la semana. ¿Por qué? Porque salió una vez y salió dos veces. Y en este caso, la segunda vez terminó un gol. La primera vez salió, se fue por poquito desviada la pelota. Y en esta segunda vez, el centro de Sornosa cae perfecto en la cabeza de Mateo Carvajal, que después termina cabeceando muy bien. De pique al piso, como se debe, para que el arquero no la pueda sacar. Y poniendo el 1 a 0 definitivo del partido, el definitorio, perdón, del partido. En minuto 68 fue este gol. Después, en el minuto 90, lo expulsan a Joao Ortiz. No quiero pasar por alto esta jugada en la que expulsan a Joao Ortiz, porque la verdad es que mereció ser expulsado David Luis también, después de la patada que pegó desde atrás. Y después, bueno, la calentura del momento hizo que Joao Ortiz meta una mano en la carrera de David Luis y terminaba siendo roja para él. Para mí tendría que haber sido roja por lado, pero bueno, ya saben cómo son las cosas. El árbitro previo a esto también le había anulado un gol a Independiente del Valle, adelantándose a todo, porque había visto la mano él supuestamente. Mentira, se adelantó. Después, obviamente, se dio la casualidad de que fue mano, pero la verdad es que sigo repitiendo que para mí el arbitraje de Sudamérica deja mucho que desear. Bueno, igual no es nada para analizar ahora en este momento, porque creo que no pesó en el resultado, pero si llegaba a pesar en el resultado, ahora estaríamos hablando de que Independiente del Valle le empataron el partido sobre el final por culpa de una expulsión que no mereció tener. O mejor dicho, que mereció tener, pero que también mereció tener Flamengo. Así que nada, los invito a que dejen su opinión acá abajo en los comentarios sobre el partido que hizo el Colosal y cómo creen que le va a ir en la vuelta, porque en la vuelta ahí vamos a estar nuevamente la semana que viene para reaccionar y para estar al pie del cañón con lo que pase con Independiente del Valle, que ojalá sea campeón de la Recopa. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. El que quiera puede ir a ver el blog de la final de la Copa Sudamericana en donde estuvimos en la cancha, así que lo puede ir a disfrutar. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, un abrazo a todos y chau chau.